Miedo ayer Pues el tiempo ya vendrá Con tu vida acabar sin poderlo evitar Quiero a que si el destino es el que dicta La sentencia que es la vida Tú nunca podrás durar Hay que leer, hay que llorar Disfrutar y gozar Aprender que la culpa Todo tiene su final que después decidir Los frutos que resultar Siempre vuelve a recoger La vida te quita y no va Miedo ayer Si siempre vas a ganar La vida por igual Cosas de la idea No busco de más Miedo ayer Si el destino es el que dicta Miedo ayer ¿Y borrame la sentencia será? Miedo ayer Miedo ayer ¿Y borrame la sentencia será? Hay que reír y llorar, disfrutar, aprender que es la vida Nadie saca galleta maldante y igualmente en la ensalada que tú eres Quiero que el destino es el que dicta y borrame la sentencia será ¡Gracias! Que el destino es el que dicta y borrame la sentencia será Quiero que el destino es el que dicta y borrame la sentencia será Hay que reír y llorar, disfrutar, aprender que es la vida Las cosas que ahora no entiendes, mañana serán comprendidas tú ves Quiero que el destino es el que dicta y borrame la sentencia será Los frutos que voy a sombrar, algún día te recoger Disfruta los días a día, quizás mañana no vas a poder Quiero que el destino es el que dicta y borrame la sentencia será Quiero que el destino es el que dicta y borrame la sentencia será